Amigas y amigos, gracias. Tenemos una intervención telefónica, buenas noches. Saludos, buenas noches. ¿De dónde hermano nos llama? De aquí de Cirolillo, Manuel. Adelante hermano. Sí, yo quería decirte que aquí hace falta que empiecen a hacer operativos de armas de fuego. Eso es muy importante, que yo veo que ya no lo están haciendo, porque eso puede aplacar un poco el que ande en tanta criminalidad armada, jóvenes armados haciendo estos crímenes. Aquí hay que hacer operativos buscando armas por donde quiera, más a menudo. Hicieron un allanamiento anoche y encontraron de todo. ¿Cómo fue? Hicieron un allanamiento anoche y encontraron de todo. Allá en la zona donde ocurre el hecho. Exactamente, y en las calles, en las autopistas, en diferentes puntos. Eso tiene que estar constantemente haciendo la Policía Nacional. Así es. Y no saben cuántas armas van a ayudar a recuperar. Y la gente va a tener más cuidado para salir a hacer esas cosas. Gracias. Gracias a ti, gracias. Gracias por la audiencia. Él dice que hay que aumentar los operativos y que la policía tiene que hacer un trabajo más efectivo en San Francisco de Macorís. Aquí, esta es la provincia en donde más se roba, en donde más se atraca y en donde más pasan cosas. Aquí no hay un día que uno tenga que pasar tres o cuatro y cinco asaltos todos los días. Y cuando no es un asalto, un robo, un atraco, es que en un sector le dieron un tiro a alguien, o mataron a alguien, o una balacera. Aquí hay que hacer algo en este pueblo. Dios mío, buenas noches. ¿De dónde nos llama? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿De dónde, hermano? Bien, bien, gracias a Dios. Te hablamos de tamboril. De tamboril, adelante de tamboril. Buenas noches. Santiago. Yo duré muchos años viviendo ahí en San Francisco. A mí me duele lo que pasa. Básila sigue, es mi segundo pueblo. Sí. San Francisco, yo amo San Francisco. Mira lo que sucede con esa cuestión de lo de, de la gente de la baldería. Lamentando el caso del niño también, que es un infante que no tiene nada que ver con eso. Pero es como dice, en un ejemplo, el señor que llamó yo, ¿verdad? Tienen que incrementar, un ejemplo, en el caso de, de las requisas, un ejemplo, en los vehículos, en los motores. Todo eso, ¿tú me entiendes? Porque así aparecen muchísimas manos de fuego ilegales. Sí. Entonces, muchas veces, un ejemplo, nosotros, quizás, un ejemplo, si yo tengo un percance contigo, un ejemplo. Sí. Y yo te veo por ahí después. Un segundo. Yo me acuerdo, pero este fue el tipo que me dio a mí la galleta o esto, lo que el otro. Entonces, un ejemplo, yo a ver, te descuido, vengo y te mato, ¿tú me entiendes? Pero tenemos que poner manos duras con eso. Hay que estar en consecuencia. Acá en San Francisco. Gracias, Estambul. Tenemos otra llamada a teléfono y acá en el teléfono. ¿Dónde nos habla? Buenas noches. Buenas noches, hermano. ¿Cómo estás? Un segundo, espérate, hermano. Adelante. Buenas noches. Buenas noches, hermano. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿De dónde nos habla, hermano? Donde está, Enrique, de Las Palmas. De Las Palmas. Adelante, hermano. Hermano, hermano, oye, esto tiene que acabar. Esto es increíble. El coronel Mato, que es un hombre ejemplar, que meta manos, que él sabe, él sabe. Mato, que meta manos. Él sabe cuáles son. Que lo busque. Que lo busque. Sí, que lo busque. Sí, que lo busque, que él sabe. Gracias por la intervención. Se habló de un supuesto, gracias por la intervención, de un supuesto santiaguero. Pero la policía dice, la policía dice, en la nota policial, que esto viene supuestamente por una, por revanchismo, por una lucha, por un punto, supuestamente por unos puns, por un punto de drogas. Eso es lo que dice la nota policial. O sea, que esto pica y se extiende. Y que es una situación que viene desde hace mucho tiempo atrás. Además, lo que duele, duele, amigas y amigos, en este caso, es la muerte de ese niñito. Es la muerte de ese niñito. ¿Cómo murió ese niñito? La forma. Eso es penoso. Eso es penoso. Eso da mucha pena, amigas y amigos. Eso es penoso. De verdad que uno no sabe ni qué hacer, ni qué decir. ¿Qué vamos a hacer con San Francisco de Macorís? Entonces, ¿cuándo van a poner el orden aquí, en esta provincia? Aquí no hay tranquilidad, no hay sosiego. Vamos a la transmisión de Facebook. Vamos a Facebook. Señor director, a ver qué tenemos en Facebook. Vamos a ver qué tenemos en la transmisión de Facebook. Vamos a conectarnos. Sí. Vamos a la conexión de Facebook para interactuar con las amigas y amigos televidentes. ¿Estamos listos ya? Vamos a la transmisión de Facebook, señor director. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver si podemos conectarnos en Facebook. Vamos a ver, señor director. Si nos conectamos en Facebook. Vamos a ver. Si podemos hacerlo. Vamos a ver. Bueno. Tenemos problemas aquí. Conectando, conectado. ¿Estamos conectados ya? Estamos conectados. Vamos a ver. Para colocar la transmisión en pantalla. Vamos a ver. Dice que está conectado. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno. Vamos de todos modos a leer los comentarios en Facebook. Tenemos mucha gente conectada. Saludos a Gualesca de la Cruz. Saludos a Gualesca de la Cruz. Jorge Luis de León. Saludos en Facebook. Jaqueline Veras. Dice Jaqueline Veras. Buenas noches. Coronel o compasión con los delincuentes. Jeff Baker. Dice. Se debe de acabar ese cáncer de raíz. No hay de otra que matarlo. Ay Dios mío. Jaqueline Veras. Dice. Que comience a poner manos duras. Que vuelva Trujillo. Dice Rolando. Núñez. Qué bello. Qué es esto. Dios mío. Qué bello. Ah. Qué bello es. Mi hermano Coco. Saludos Coco. Mi cariño siempre. Qué bello fue. Jeff Baker. Debe de trabajar más. Pero sin maltrato de ciudadano. Omar de León. Dice. Cómo está hoy amigo. Estoy bien hermano. Gracias Omar de León. Afectos. Ana Hernández. Ben Rodríguez. Saludos. Mayrandis Minaya. Está mirando la transmisión. Omar de León. Tú estás bien. Por Facebook. Ramón Antonio Campos. Sosa. Dice. Preso por 40 años. Brailin. Dice. Buenas noches. Gladys Monegro. Saludos. Que también está mirando la transmisión. Juan Tolentino también está mirando la transmisión. Y yo quiero compartir con ustedes este enfrentamiento. Pero antes de colocar la foto en pantalla del camión de bomberos. Que donó el grupo Los Nativos en el municipio de Salcedo. El grupo Los Nativos también. La diputada Charlín Canaán. Los bomberos. Gracias. Gracias. Por este gran aporte. En unos instantes. Después de la publicidad. Estaremos conversando con el presidente del grupo Los Nativos. Quien tiene importantes informaciones que ofrecernos. Amigas y amigos. Vamos a continuar con el bochorro. Digo con el programa. Pero y que es esto. Dios mío.